eeee!!! y que... χvm bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la ligamaster con el barça y aunque si, la intro puede pareceros normal no, no lo es Ehh, estoy comentando por encima el vídeo porque se ha grabado sin audio hhhh, si, maravilloso en fin, ¿que es lo que vamos a hacer? Pues bueno, voy a ir comentando por encima el vídeo y...bueno pues no va a ser un vídeo en live Pero bueno da igual Comento lo que pueda tío Aquí estoy diciendo que estábamos en el final de temporada casi Casi, ¿vale? Eran 12 partidos y al final Como íbamos a tener una o dos finales No estaba muy claro Se podía alargar demasiado, no quería subir Un vídeo de 40 minutos Y también, os quiero hacer esa pregunta, ¿no? ¿Qué preferís? ¿Dos vídeos de 20 En el final de temporada? ¿O preferís un vídeo largo Que pueda llegar a 40 minutos? Yo sinceramente prefiero 2 de 20, ¿vale? Yo creo que lo mejor es subir 2 vídeos de 20 y no subir un vídeo tan largo Pero bueno, es una pregunta que os hago, ¿vale? Y... Y poco más Aquí como estáis viendo Teníamos el primer partido del episodio, ¿vale? Era cuarto o dos final de la Champions contra el Bayern Leverkusen Y... Tiene una curiosidad también este equipo, ¿no? Tiene solo 4 jugadores en el banquillo No sé por qué, no tiene jugadores apenas Este Bayern Leverkusen Sabéis que además era el primer partido después del parón internacional Y eso complicaba bastante... Complicaba bastante el tema Porque teníamos a muchos jugadores cansados y todo eso Bueno, aquí supongo que estaba enseñando y hablando del calendario, ¿vale? De lo que digo Son muchos partidos y al final Lo que hemos hecho en este episodio es Ver un partido en modo entrenador Y para el siguiente, ¿vale? Tenemos el final de temporada con los dos últimos partidos de liga Con la final de la Copa del Rey Y quién sabe si con la final de la Champions Lo veréis ahora, si con la final de la Champions O con la vuelta de semifinales No voy a decir nada, ¿vale? Lo vais a ver a lo largo de este episodio, ¿vale? Pero al final he dividido en dos episodios Y me gustaría saber vuestra opinión para otra vez que pase esto No, porque esto va a pasar otra vez Seguro Como estáis viendo ahí, 96 en Espíritu de Equipo Estábamos preparando el 11 Tampoco lo veo yo desde aquí muy bien Desde donde estoy comentando esto Pero bueno, más o menos veis por ahí a los jugadores Está Messi, Aleñá, Goretzka Arriba Neymar, Dybala, Mbappé Veis que hay muchos jugadores con la flechita para abajo Muchos jugadores cansados Y sobre todo en este partido intenté darle oportunidades a A los jugadores que no habían jugado en el parón Como es el caso de Aleñá, por ejemplo Kimmich, lo veis ahí con el azul parpadeando Sí, sí, Kimmich estaba desatando potencial Y de hecho, durante el episodio, pues va a subir de valoración Ahora lo iréis viendo 97 de Espíritu, pues a Monir, pues a Aleñá Jugadores que no habían jugado en el parón Y en este partido, ida de cuartos en final de la Champions Contra Leverkusen, ganábamos 0-1 Y veis el resto de resultados Liverpool empatado con el Atlético de Madrid En la Juve con el Olympic de Marsella Y el Inter ganaba al Paris Saint-Germain En París Eso del Inter... Cuidado, eh Cuidado el Inter, lo vamos a dejar ahí Continuamos, ¿vale? Y bueno, pues... ¿Qué es lo siguiente que teníamos? Pues aquí, Kimmich, ahí lo veis ya Que estaba con el potencial Y que iba a subir de valoración Ya lo iréis viendo hasta cuánto llega en este episodio Creo que todavía... Creo que acaba el episodio y todavía seguía con el potencial No estoy seguro de eso, pero... Pero diría que sí En fin, seguíamos con la Liga, ¿vale? La Liga en la que hoy teníamos la posibilidad de llegar a 100 puntos, ¿no? El Atlético de Madrid sabéis que está a 3 Y no voy a decir cómo ha acabado el episodio, pero... Solo digo que está pesado El Atlético de Madrid está pesado En fin, este era el segundo partido Después del parón internacional Y como veis, pues, hacíamos cambios, ¿no? Quitábamos a los jugadores que habían jugado en el parón Y que además habían jugado también Contra el Bayern Leverkusen, ¿no? Intentábamos dar descansos a los jugadores Para próximos partidos, ¿no? Nos quedaba jugar la vuelta contra el Leverkusen Nos quedaba jugar más partidos de liga Y había que tener a todos preparados, ¿vale? Para esos partidos Como veis aquí en este once No teníamos ni a Messi Ni a Ter Stegen, ¿vale? Que son ahora mismo los dos que Como capitanes Suben el espíritu de equipo Y como veis, tampoco estábamos tan mal Teníamos 85 Después, sí que es verdad que metemos algún que otro suplente más Y se baja 78 ¿No? Un espíritu de equipo bastante bajo Me habéis dicho que ese espíritu Se sube Haciendo partidos en un entrenador O jugándolos Sin ponerle capitán Ni a Messi Ni a Ter Stegen ¿Vale? Así que A partir de ahora lo haremos En este episodio no lo hago Porque se me olvida La verdad, no nos vamos a engañar Pero a partir del siguiente Intentaremos hacerlo 5-2 ganamos al Eibar Y como veis, el Atlético de Madrid Y por supuesto, sí, a tres puntos El Atlético gana No falla Y bueno, 91 puntos Que veis ahí que tenemos, ¿no? Estamos haciendo una liga casi perfecta Pero es que el Atlético está pesado, tío También el Madrid, ¿eh? Madrid un poco más lejos Pero... Pero también está ahí También está ahí molestando un poco Seguid vamos Y vamos a seguir Kimmich Seguida subiendo Ahí lo veis Sigue subiendo Kimmich Y también Javi Fuego Si no me equivoco Ahí sube los dos de valoración Y bueno, pues bien Importante eso, ¿no? Javi Fuego Sabéis que está cedido Junto a otros jugadores Y están subiendo Están con el potencial Muchos jugadores De los que hemos sacado Del filial ¿No? Está Bruno Creo que Bruno Ha llegado a estar dos veces Puede que Pedro León Haya estado una Si no me equivoco Ahora lo está Javi Fuego Cazorla Ahí como veis Lo conseguimos ceder ¿Vale? Ya se irá cedido De la próxima temporada Y se irá cedido un año Pero hasta el final de temporada Nos lo vamos a quedar ¿Vale? Y no sé si juega algún partido En este episodio La verdad No estoy seguro En fin Como veis ahí Seguimos haciendo cambios Seguimos preparando el once Y aquí en este segundo partido Ya sí me di cuenta Del banquillo de Leverkusen Que solo tenía cuatro jugadores Sinceramente no sé Por qué es esto Es que no tengo ni idea De por qué ocurre esto ¿No? Porque Leverkusen Tiene 15 jugadores Es que además No sé si te puedes llegar A presentar Con 15 jugadores En fin No sé la verdad Pero bueno Leverkusen Como veis ahí Solo tiene cuatro jugadores Suplentes Y tiene un equipo Bastante lamentable Tiene aplea como delantero Y poco más Es que tiene aplea Como delantero Y poquísimo más ¿Veis ahí el once? Cambiamos un poco Jugamos con Dembélé Malcom Vinicius Dybala Arriba No jugaba ni Messi Ni Neymar Era un partido importante Era un partido de vuelta De octavos De cuartos No de octavos No de cuartos De cuartos De Champions Y no sé Vamos a jugar La clasificación Para semifinales Sin Messi Sin Neymar Y sin Mbappé Mbappé tampoco jugaba Pero bueno Era un equipo competitivo Tenemos muy buenos suplentes Dembélé tiene 87 de media Malcom tiene 87 de media Vinicius tiene 82 Pero es Vinicius Y siempre aporta cosas Siempre hace cosas Y bueno Pues estábamos bastante bien Como veis en defensa también En Gled Jiménez Ter Stegen Era el capitán En este partido Y lo íbamos a saltar también Sí, ¿por qué? Porque confiaba en clasificarnos Para semifinales Y ahí lo oís Nos clasificamos para semifinales Con una victoria 0-1 Fuera Y 1-0 en casa Vale, 2-0 No es un gran Global Pero bueno Hemos conseguido la clasificación Para semifinales Que era el objetivo Como veis ahí El Liverpool se ha entregado Al Atlético de Madrid El Olympique de Marsella A la Juve Y el Inter Al Paris Saint-Germain Pero es que Le ha cascado 6 No, 6 no 6 es que sí 4 4, perdón 4 en el partido de vuelta Increíble la hazaña del Inter Y como veis ahí Liverpool, Olympique de Marsella E Inter Son los 3 semifinalistas Junto con nosotros De risa En serio Es que es de risa Los 4 semifinalistas Que hay Esta temporada En la Champions Y bueno A priori Es evidente Que Inter y Marsella Están por debajo Del Liverpool Y están por debajo También de nosotros Estos somos el equipo Más fuerte Ahora mismo No debería haber Grandes problemas Para ganar esta Champions Pero bueno Nunca se sabe La Champions Y bueno Puede haber problemas Puede haber problemas Siempre Ahí vemos Que vuelve Vuelve la Liga Teníamos un partido Van a entrar a la vez Kimmich Que estaba Era el que más cansado Estaba ¿Por qué? Porque había jugado En el parón Había vuelto del parón Y cuando había vuelto del parón Ya estaba con el potencial Entonces Le hemos estado dando continuidad A ese potencial Que está desatando Kimmich Y es por eso Que es el que más cansado Está En ese momento Pero aún así Seguíamos dándole partidos Porque si sigue ahí Subiendo de media tope Pues vamos a quemarlo Vamos a quemarlo a Kimmich ¿Por qué no? Veis ahí el 11-95 De Espíritu Veis que Messi está en azul De Ibarra está en azul Ahí también Kimmich Chalaba El equipo estaba muy motivado Para jugar contra Alavés Y no iba a decepcionar ¿O sí? No, realmente no Realmente no iba a decepcionar Contra Alavés Bueno, realmente sí Para estar tan azul Un 1-0 Es un resultado corto Pero bueno 94 puntos Estábamos a dos victorias De sumar 100 puntos Pero es que nosotros Estamos a dos victorias De sumar 100 puntos Y el Atlético a 3 Al Atlético solo le hace falta Una victoria más que a nosotros Para llegar también a 100 puntos Está pesado Está pesado, ¿vale? Es una realidad El Atlético de Madrid Está pesado Ahí veis que Dembélé Aprende lo de las en la manga Kimmich Sigue con Sigue subiendo atributos Tenemos otro partido De Liga más Aquí sí que habíamos tenido Ya una semana de descanso Pero el partido era El anterior Justo el anterior Al enfrentamiento Contra el Liverpool En la Champions Porque sí Evidentemente Hay dos equipos flojos Y uno gordo Pues ¿Quién nos va a tocar? Pues el gordo Evidentemente, ¿no? Nos ha tocado el Liverpool En semifinales Y si llegamos a la final Pues nos tocará Pues O el Olympique de Marsella O el Inter de Milán Madre mía La verdadera final es esta ¿Para qué nos vamos a engañar? La verdadera final es esta ¿Vale? Esta semifinal contra el Liverpool Es la verdadera final De Champions de esta temporada Y la veremos La veremos Al menos el partido de ida Vamos contra el Levante primero Veis ahí el equipo Que bueno Siempre hay que cambiar cosas Siempre hay que cambiar cosas En este partido Pues está Neymar mal A Messi quizá Deberíamos darle descanso No sé si le doy descanso a Messi No estoy seguro La verdad Pero bueno Algún cambio sí que hacemos Neymar Evidentemente sí que lo quitamos En este partido Y como decía antes Estamos a las dos victorias Si ganamos este partido Al Levante Y ganamos también el siguiente Sumaremos Sumaremos 100 puntos Y además Y además Además ¿Cuántos partidos quedan? Es que no sé En este momento de la temporada No sé cuántos partidos quedan Quedan dos para llegar a 100 puntos Y no sé si quedan otros dos Para acabar la temporada Pero bueno Estamos en el final de temporada Y Vamos a ver qué es lo que ocurre Pero vemos ahí Que entra Vinicius por Neymar Es el único cambio Yo creo que hacemos ¿Y por qué me estoy ¿Por qué estoy tardando tanto En este partido? Tío Por eso Por eso Quiero aplicar el nuevo estilo ¿Vale? El nuevo estilo Diréis algunos ¿Qué es eso? Pues en el modo carrera de Madrid Podéis ver qué es el nuevo estilo Tío He subido ya dos vídeos así Y he hecho una encuesta Preguntando si queréis Que le os haga los vídeos Como antes O si queréis que lo haga Como ahora ¿No? Que voy directo a los partidos Bueno y veis que hemos ganado También al Levante Y que sumamos 97 puntos Estamos ahora mismo A un partido de llegar a 100 Es una realidad Como digo tío El nuevo estilo El nuevo estilo Me está molando bastante He hecho una encuesta Para saber qué pensáis Y de momento la encuesta Está completamente igualada Yo no sé qué va a pasar De aquí a mañana Porque mañana domingo Tomaré una decisión Si seguir como antes O hacer los vídeos como ahora Como veis aquí Partido de ida contra el Liverpool Y lo vamos a saltar ¿Por qué? Porque vamos a ver En modo entrenador El partido de vuelta ¿Vale? Pero primero este de ida Primero la ida Y ya después pensaremos En la vuelta en el Camp Nou Que bueno Ya veremos Munir Munir iba a entrar en este partido Estaba ya en azul Y yo he dicho Venga pues juegas Munir Pues juegas Munir ¿Por qué no? 96 espíritu ¿Veis? Estamos bastante bien Está el equipo bien Messi está descansando Nismar está descansado Y en azul Messi también está en azul Ter Stegen está bien Alaba está en azul Y Mitch con el potencial Está el equipo perfecto Está el equipo perfecto Para jugar este partido Y para ganar Al Liverpool ¿Aquí que estoy haciendo? Dale ya el partido hombre No sé que estaría mirando La verdad Estaré mirando algo De los capitanes Quizá Quien sabe Bueno Iba a entrar Arthur también Y como veis Ese es el 11 creo No pues igual no Pues igual no es el 11 Igual no es el 11 Igual ha entrado también el inglés ¿Alguien más? No verdad Venga Déjalo así Venga Así estamos Así estamos ya perfectos Venga Venga Si no hace falta Así como está Perfecto Lo puedes dejar así Lo puedes dejar así No no En serio En serio Déjalo así Venga Venga Déjalo así No sé si estaba mirando El banquillo o qué No sé tío Dale ya tío Vamos al partido ya Por favor Liverpool Barcelona Barcelona en Anfield Partido de la semifinales En la Champions Y ganamos 0-1 Al Liverpool Ahí está Victoria Vale Victoria que está bastante Bastante bien 0-1 Al Liverpool Es una buena victoria Y un resultado Que nos puede permitir Clasificarnos Para la final Ahí vemos el equipo del mes Con Dybala Con Jiménez Jugadores por el Iber Madrid Del Atlético Que está pesado Griezmann Y Pogbae Casi nada Y Kimmich Que seguía Oye Kimmich Pues si Kimmich Sigue Pues Kimmich Seguira jugando Veis ahí Que tenemos un partido De Villarreal Y justo después En Villarreal Tenemos ese partido Contra Liverpool Ese partido Que será el que Cierra el risodio Se ha convertido En imprescindible No sé Algo ha puesto ahí Misiones Veis ahí El presupuesto del mes Y comenzó El mes de mayo Último mes De competición Creo ¿No? Bueno Ahora dudo Pero Creo que es el último Mes de competición En serio Si acaso Hay un partido En junio Pero Pero este es el último Mes de competición En serio Y como veis Ahí teníamos el once Había que hacer algún cambio ¿Vale? Alguna rotación Sobre todo de cara Al partido del Liverpool ¿No? Teníamos ese partido Del Liverpool En 3-4 días Después este de Villarreal Y bueno Este partido de Villarreal Pues no dejaba De ser importante Porque el Atlético Está a 3 puntos Es que el Atlético Sigue a 3 puntos Es que El Atlético no está ya En competición europea Creo A no ser que esté La Europa League No creo que esté La Europa League La verdad No sé Si de hecho ha caído Ha caído la ronda anterior ¿No? Sí, sí Si el Atlético Ha caído la ronda anterior No estaría en competición europea Y está a 3 puntos En liga Es que cualquier partido Que perdamos Si perdemos un partido El Atlético nos va a alcanzar Y con dos empates El Atlético nos va a alcanzar Y no queremos eso Nadie quiere eso Por eso hay que tomarse Los partidos de liga Que quedan Aunque sean pocos Muy en serio Y aunque estemos a punto De llegar a 100 puntos El Atlético está ahí 97 puntos sumábamos Antes de este partido Y ganábamos a Villarreal 0-3 ¿Vale? Buena victoria Y 100 puntos Y 100 puntos Pero es que el Atlético ganaba Es que el Atlético ganaba El Valladolid Y el Atlético está con 97 puntos Estamos a dos partidos De acabar la liga Y tenemos 100 puntos Y el Atlético 97 Es que vamos a tener que ganar Los dos partidos que quedan Para asegurar la liga Porque si yo gano uno Y el Atlético gana dos Estaríamos empatados a puntos Tengo que sumar Como mínimo Cuatro puntos Si el Atlético suma los seis ¿Vale? Si el Atlético suma los seis Tenemos que sumar Como mínimo Cuatro puntos Para ganar la liga Es una locura Es una locura Lo del Atlético En fin Es que ya Ni con 100 puntos Tío Es que ni con 100 puntos Aseguramos una liga Es que Las ligas aquí en el P Son bastante Raras Por así decirlo Bueno y veíamos el equipo Íbamos a cargar la plantilla aquí Pero nos íbamos a meter ahora En el menú del partido ya Para hacer los cambios Que fuesen necesarios ¿No? Primer problema Nada más entrar aquí Pum Los dos centrales fuera Un titi naranja Jiménez en rojo Había que quitar A los dos centrales Y jugar con la pareja De centrales suplente No es lo mejor Que nos podía ocurrir No No Para nada Messi va a jugar Messi como veis Como veis ahí Está en azul También va a jugar De Jong Como veis Centro defensivo Y Y nada Pues Así nos íbamos a quedar Yo creo No sé si hago algún cambio más Creo que no La verdad es que creo Que no hago ningún cambio más O sí Mira sale Malcom Pues sí Salió Malcom Sí es verdad Salió Malcom Y Dybala salió La segunda parte Como revulsivo Lo veréis después Y nada Pues ahí está viviendo 96 de espíritu de equipo Con Messi de capitán Neymar en Mbappé Malcom arriba López Y de Jong En el medio Atrás Alaba 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 Stones Tom O como dije Veis nuestro Veis nuestro 11 El 11 Dentro del área Messi que se la línea Un poco Intentado conectar No puede Despeja Le cae el balón A López López Que la toca para Malcom Y Malcom con la tierra Izquierda Y empata el partido Teníamos el 0-1 Con el 0-1 Del Liverpool Cuidado Teníamos problemas Con el empate De nuevo Estábamos nosotros Clasificados Ahí veis Balón de Mbappé Para Malcom En profundidad Malcom que la pone En el centro Para Neymar Y Neymar Que solo tiene que Pujarla para dentro Y la tira afuera No sé cómo lo hace En fin Nos sigamos al descanso Con un otro ¿Vale? Un tiro del Liverpool Un tiro del Liverpool Si es que se le puede ir al tiro A eso que ha hecho En fin Aquí otra jugada del Liverpool Fabinho que hace la jugada De subida Primero tocando atrás Y después se mete ahí Como delantero Toca el balón Espera a que bote Y la mete Increíble Bueno Seguimos atacando nosotros De nuevo Ahora en Mbappé Mirad la que salva a Alisson Dentro aquí No le llega al balón El rebote para Mbappé Y la volea fuera Por poco Por muy poco Seguíamos atacando Ahora mismo Estábamos eliminados Ahora mismo Con este resultado Estábamos fuera Dybala con Lenglet Lenglet para Mbappé Y Mbappé con la izquierda Izquierda que se va alta Que se va alta otra vez Tío Aquí balón Lenglet Dybala Dybala de nuevo Gol Gol de Dybala En el minuto 91 Para empatar el partido Y para no dejarnos fuera De la Champions El Liverpool estuvo a punto De eliminarnos Con dos tiros a puerta Si no me equivoco El primero Que ni es tiro Ni es nada Y el segundo Ahí con Fabinho Que es el Mejor jugador del mundo En fin Aquí otro balón De Mbappé Con Dybala Dybala que intentaba Conectar de nuevo Con Dybala No lo consigue Era ya el minuto 92 Llegaba al partido Con empate Ahí veis Gol en el 91 De Dybala Con el 1-2 Estábamos fuera Y Dybala Que salió Revolucionó al equipo Y marcó El gol del empate El gol que nos metía En la final de la Champions Madre mía Menudo asco el Liverpool Vamos a ver ahora Las estadísticas Y ahí lo veis Dos tiros del Liverpool Y dos goles Aquí vemos el resultado De la otra semifinal El Inter Que ganaba 1-3 en la ida Y que ganó 1-0 en la vuelta 4-9 en el global Y el Inter Iba a ser nuestro rival En la final de la Champions Estamos en la final de la Champions En la final de la Copa del Rey Y a dos partidos De ganar la Liga Nos quedan Cuatro partidos Cuatro victorias Para el triplete Y nada más Con esto lo vamos a dejar La verdad No sé si os gusta Que os relate así el vídeo A mí me gusta más Hacerlo en directo La verdad También me lleva menos tiempo Es una realidad Pero no No creo que repita Este formato La verdad No No creo que repitamos Este formato En fin Aquí no sé si enseño algo No lo sé Da igual Una locura El partido del Liverpool Fue una locura Y en general El episodio ha sido bastante bueno Nos cargamos al Liverpool Que como decía Creo que en la segunda temporada Fue el Liverpool Quien nos ha eliminado De semifinales No lo tengo demasiado claro Pero bueno Nos enfrentaremos En la final del Inter En la otra final de la Copa Al Madrid Y nos quedan dos partidos Para ganar la Liga Adiós ¡El desaparecido! Para